El Señor esté con ustedes, a ver, absoluto silencio para recibir la bendición del Señor. Uno, dos, tres, calladitos, concentrémonos y demos gracias infinitas por este día genial que Jesús ha venido a nuestra institución. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Un fortísimo aplauso para todos y para todos los pobres. Y nos despedimos ofreciéndonos la paz. Ahí nomás entre ustedes al compañerito de al lado, ya no hagamos un orgullo, podemos ir en paz. ¡Vamos bien! ¡Aberto!